¿Vale la pena comprar la consola Super Nintendo Mini en este 2020? Si eres un apasionado de los videojuegos clásicos o retro y estás buscando la nostalgia, es una buena oferta tentativa. Te diré los pros, contras y funciones de la Super Nintendo Mini para sacarle su máximo provecho. Comenzamos por la caja, ya que si eres coleccionista, se verá muy bien en tu estantería. Contiene 21 juegos clásicos, tales como Super Mario RPG, Super Mario World, Super Star Fox, Super Metroid, Donkey Kong Country, Street Fighter y otros por mencionar. La consola es miniatura y no tendrás problemas para conectarla a la pantalla, ya que soporta HDMI y podrás apreciar la nostalgia pura y divina de la emblemática Super Nintendo. Con las antiguas generaciones nos divertíamos a lo grande, pero si quieres aprender de la historia de los videojuegos, no menosprecie la consola mini. Tu máximo beneficio son sus mandos emblemáticos de la gran N. En tus manos sentirás el verdadero espíritu de divinidad. Se siente como si por primera vez jugaste a Super Mario World en esas navidades de los noventas. Es algo que nunca olvidaré. De hecho, al jugar por mucho tiempo, se me salieron las lágrimas. Además, son dos controles que se conectan fácilmente. De hecho, es considerado uno de los mejores controles de Nintendo. Pero si quieres enterarte de un truco, mira el video en la descripción y en las tarjetas en la parte superior de este video. Una de sus virtudes es que puedes modificarla o hackearla, pero hay que tener cuidado al hacerlo. Puedes ingresar más juegos en el emulador emblemático de Super Nintendo, ya que al ser una consola con pocos juegos, es necesario adaptarle o ingresarle algunos. Por ejemplo, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Mega Man, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, por mencionar algunos. Y ahora, la pregunta es, ¿vale la pena? En mi punto de vista, ¿vale la pena disfrutar aún de esta consola? Si por alguna razón no tiene la Super Nintendo original, porque la vendiste o se descompuso, esta es la verdadera oportunidad de poseerla. Y podemos disfrutar de esta consola por largos años y por muchas generaciones, ¿pero te comprarías la NES Mini? ¿Crees que aún valga la pena? Recuerda, tú tienes la última palabra. Soy el youtuber que nunca se peina. Suscríbete a mi canal, activa notificaciones, sígueme en redes sociales, regálame un pulgar arriba, comparte este video. Muchas gracias. Gracias.